Somos la generación Que lo tuvo casi todo Que de la lucha de abuelos y padres Hay beneficio La que ahora lo está perdiendo Y no es capaz de alzar la bro No, no Ni enfrentarse al poder Que le perjudicó Somos la más adormecida por un valor Engañada por la tele y medios de información Tenemos los medios pero no existe la unión No, no El capitalismo transformó a la población No, no No existe empatía El solidario se perdió Muere inmullendo de Siria Y tú lloras a un iPhone Evito más debates en calle y televisión Sobre Messi y Cristiano Cada cual con su señor Que sobra un gobierno en su modelo de gestión Que ahoga al pobre Y veta su opinión Llenarán carteles Quien presente reacción Quien raje de un fascismo Que un rey no maquilló Que un rey no maquilló ¿Qué es lo que tiene que ir Gracias.